Por eso, lo hemos traído a Juan Carlos Longtaf, instructor de emergencias médicas. Gracias por venir, Juanca, querido. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Perdón, que compras bebito? ¿Qué vicio es ese? No, no, para nada. Es de práctica, es de práctica. ¿Es de práctica? Es de práctica. ¿Vos me querés enseñar cómo hacerle RCP a un bebé cuando se traga una moneda o algo, por ejemplo? Lo podemos hacer. Explícanos, a ver, dale, antes de pasar al tema del cambio climático. Vamos rápido, lo explicamos rápido, bien. Sí, está bueno saber, porque a uno le da cosita, pero es la vida y la muerte en ese momento, ¿no? Es la diferencia entre la vida y la muerte, exactamente. Hay que hacer frío. Cuando un chico, los chicos de menores de dos años, tres años, son sumamente curiosos, y cualquier cosa que pase por el rollo de la servilleta, por el tubito de cartón de la servilleta, lo puede asfixiar al niño. ¿Por qué? Porque se tragan y eso les puede producir una asfixia. Nos vamos a encontrar con un niño, seguramente, que se está ahogando, que no produce sonido, que empieza a ponerse morado, que empieza a ponerse cada vez más morado, y que no puede emitir sonido y no puede respirar. O sea, que de chico le pasó a mi hijo del medio. A mi hijo también, exactamente. Desesperación, pero por reflujo incluso. La desesperación que nos agarramos fue tremendo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar al niño, esto es un lactante de un año más o menos, es una réplica. Lo que yo recomiendo es que de vez en cuando lo practiquen con los niños, despacito, para ir conociendo el peso de los niños. Entonces, lo que vamos a hacer, cuando detectamos que el niño se está ahogando, le vamos a tomar firme la cabeza, recordemos que la cabeza es la parte más sensible del bebé. Vamos a poner las piernas entre los brazos y sentados, siempre sobre una superficie firme, vamos a apoyar para abajo la cabeza del niño, siempre. ¿Para qué? Para que la gravedad nos ayude a expulsar ese objeto. Y lo que vamos a hacer es cinco golpes firmes en la espalda, en el medio de la espalda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué cinco, no tres, o cuatro, o diez? Es lo que nos dicen las directrices. Los protocolos están establecidos así. ¿Serán cinco? Hacemos cinco golpes, exactamente. ¿Pero firmes qué es? Es firme y fuerte, siempre firme. Yo ahora lo estoy haciendo un poquito más arriba, pero apoyado sobre la... ¿Con la palma de la mano? Con la palma de la mano, exactamente. Con la palma de la mano, en el homóplato, ahí, cinco golpes. En esta posición. La idea sería entonces tenerlo como apoyado sobre la pierna. Sobre la pierna, exactamente. Sobre la pierna, sentado siempre. Sentado, exactamente. Siempre sentado y con la pierna extendida, exactamente. Entonces, hacemos cinco golpes. Y lo que hacemos es tomar firmemente la cabeza, también del otro lado, y lo damos vuelta. Lo apoyamos en la otra pierna y hacemos cinco compresiones. Lo podemos hacer con dos o tres dedos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Lo obligás a escupir. Lo que vamos a hacer es producir, hacer que los pulmones y el diafragma muevan ese objeto para afuera. Y seguramente, seguramente en la segunda o tercera vez, sale. Casi siempre. Casi siempre en la segunda vez que le hacemos los golpes, sale. Y una vez que lo vemos al objeto en la boca, lo que vamos a hacer es con el dedo barrer de un costado hacia el otro para agarrarlo. Porque si yo quiero ir con la pinza, lo puedo meter para adentro. Bueno, si vemos que eso, que el bebé empieza a llorar, tenemos siempre que estar preparados. Por eso es importante capacitarnos. Si el bebé empieza a llorar, va a significar que el objeto se expulsó. Sí, señor. Si el bebé deja de emitir sonido y de repente se pone blandito, estamos ante un bebé que está inconsciente. Porque dejó de respirar y no puede perder el estado de conciencia. Y ahí me exaspera esa situación. Ahí activamos servicio de emergencia 107 y empezamos con RCP. Sobre una superficie siempre firme y plana, lo que vamos a hacer es, con los tres dedos, podemos comprimir el pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta treinta. Y eso lo repetimos cinco veces. Es decir, hacemos dos minutos de compresiones. Entonces, fuerte y rápido. Fuerte es cinco centímetros y rápido es 100, 120 compresiones por minuto. ¡Ay, qué desesperación! Bueno. Y si no podemos hacerlo con tres dedos, lo podemos hacer con los pulgares. Presionamos el pecho también ahí, del bebé, siempre sobre una superficie firme, ¿no? Presionamos con los pulgares. Fuerte y rápido. Siempre. O sea, cinco golpes y luego con los dedos presionamos. Cinco golpes, tres, cuatro, cinco, giramos, cinco compresiones para ayudar a que ese objeto salga. Volvemos y así tres, cuatro veces si vemos que... En el caso de ver el objeto, barrer siempre de costado, nunca hacia atrás. Barrer de costado, exactamente. O sea que estamos en los bebés con los golpes de calor, ¿cómo los cuidamos? Golpe de calor. Principal para el golpe de calor, más hoy que tenemos 30 grados y son los primeros calores, es la prevención. Siempre, siempre hablamos de prevención. Los niños menores de seis años no deben exponerse al sol. Y los niños chicos deben usar ropa con protección UV. Y nunca en las horas picos. Sabemos que entre las 10 y las 4 de la tarde el sol es sumamente fuerte. ¿Cuán, a dónde conseguís ropa con control UV? Ay, bueno, en las tiendas en línea hoy en la... ¿Ahora viene todo eso? ¿Cómo? ¿Viene? Sí, sí, sí. Yo tengo un niño de dos años y yo también uso, generalmente, a mí me gusta ponerme protector, uso remera UV. Esas son las tiendas que venden artículos de pesca, camping. Exacto. O en la gran tienda en línea. Outdoors. Exactamente, en la gran tienda en línea que hay ahí de todo. Si bien no es barato, porque son un poquito más elevados los costos que una remera común, es sumamente importante para los niños menores que les pongamos una remera. Más crema. Más crema en las zonas que quedan expuestas, generalmente las orejas, siempre el gorro, pantalón o protector en las piernas. Pero siempre la prevención. Fundamental en los niños, cuando los subimos al auto, siempre dejar una cartera, un bolso en la parte de atrás. Sucede que por ahí nos bajamos, estamos desconectados, llegamos a la playa, que eso. Y sin querer nos olvidamos que está el nene en la silla de atrás. Entonces siempre dejar un bolso, la cartera, la billetera en el asiento de atrás para no olvidarnos. Pero es fundamental la prevención. Y aprender a detectar los primeros síntomas. Si vemos que el chico tiene los labios secos o que no hace pis. Generalmente los niños sabemos cuántos pañales tenemos que cambiar en el día. Y ya sabemos más o menos cuándo se hizo pis o cuándo hace. Si vemos que no está haciendo pis o que los labios están secos o que llora y no tiene lágrima, sacando el berrinche de lado, que llora con emoción y no tiene lágrima, ahí estamos en una situación de deshidratación. Yo tengo todos los recaudos, pero le encuentro como una ronchita y el nene no para de llorar. ¿Cómo me doy cuenta si lo picó un alacrán, por ejemplo? Si lo picó un alacrán, vamos a ver la herida, generalmente es una herida puntual, diferente de la víbora de la serpiente, que son dos, generalmente dos incisiones. Y la zona se va a poner roja, va a estar el chico muy molesto. Y es importante que en esa situación acudamos al médico ante la sospecha de una picadura de insecto, tanto el alacrán como una abeja, una avispa. Son insectos que nos pueden provocar reacciones alérgicas graves. Y más en los niños y en los adultos también, hay muchos adultos que son alérgicos a las picaduras. Entonces, es importante que ante la sospecha, lo primero que podemos hacer es poner hielo, no de forma directa, sino con un paño, y poner hielo para enfriar un poquito la zona. Aflojar la ropa, eso es fundamental para que la sangre pueda circular mejor y no esté tan comprimida la pierna o el brazo. Y concurrir al médico, siempre ante cualquier duda. ¿Alacrán cuánto tiempo tengo de chances, de hándicap hasta que llegue un momento complicado? Desde que me doy cuenta, hasta que empiezan los síntomas, los tiempos son muy diferentes. Para grandes, para adultos, depende de las especies. Lo importante es que ante la sospecha, vayamos al servicio de emergencia, al servicio médico o llamemos al servicio de emergencia. El síntoma empieza a ser cada vez más rojo, se empieza a expandir, se agrava. El chico se empieza a sudar, empieza a transpirar, o se empieza a poner pálido, empieza a tener una respiración más lenta. Fiebre, tal vez. Fiebre, tal vez, también puede dar. Son diferentes los síntomas, pero ante la duda de que hay algo, una situación extraña, tenemos que acudir siempre al médico o activar el servicio de emergencias. Si vemos que el chico empieza a perder el conocimiento, que se empieza a poner somnoliento, ahí ya estamos en una situación que tenemos que acudir más rápido todavía. Bien, sí, Flor. He escuchado que en general se recomienda, frente a la sospecha de una picadura a la crán, es intentar encontrar el bicho. Sí. Y intentar capturarlo de alguna manera como para saber qué tipo dura. Es lo recomendado, pero ante una situación... Claro, no te vas a poner a buscar un bicho. Exactamente. Igual que pasa con las víboras. Yo te digo, no, mirá, las víboras venenosas son así, así, asá. Pero andás a ver si es. Si es esa o capaz que había dos o tres. Ante la sospecha siempre concurrimos al médico. Y las víboras, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahí se le va a doler. Ahí va a doler, seguramente vamos a estar en una situación extraña. A ver, terminamos con los insectos para no mezclarnos con los otros. Hablamos de los alacranes y demás. Claro. A ver, lo buscamos o no lo buscamos va a depender de la situación. Yo siempre digo, nosotros siempre decimos que tenemos que actuar con paz. Que es proteger, alertar y socorrer. Protegernos a nosotros mismos. Si el alacrán me puede llegar a picar o estar en una situación extraña o tengo que meterme abajo un mueble o lo que sea, no pierdo tiempo, voy tranquilo al centro de salud más cercano y consulto. Bien. Y evalúo los riesgos, el tratamiento. Bien. En cuanto a las víboras, siempre también la prevención. Si ando en el monte, me voy a pescar, qué sé yo, siempre con botas de goma, tratar de no meterme en zonas que pueda haber, pajonales. Cuando voy a buscar leña, generalmente pasa, cuando vamos a buscar leña, primero mover los troncos con un palo o con el pie y después agarrarlo con la mano. Generalmente las víboras, cuando escuchan ruido y demás, huyen. Si nos muerden, es porque invadimos su terreno o las pisamos, pero generalmente van a escapar. Si la víbora me muerde, lo primero, tranquilizarme. Nada de hacer torniquete, nada de acortar. No, torniquete no. Nada. Se me cae el mito de las películas. Se cae el mito. Para lo único que se utiliza un torniquete y un torniquete homologado, de marcas reconocidas, es para hemorragias. Hemorragias, claro. Que son, que no se pueden controlar con otros métodos. No va más el cinturón, la toalla con un palo. Nada de eso. ¿Y qué hago? Salgo rápido. Bueno, ahí no tengo mucha chance. Exactamente. Siempre con paz. Primero, tranquilizar a la persona, porque va a estar en una situación de estrés. Recontra, shockeado. Aprovechar por ahí algunos ejercicios de respiración, ayudarlo a respirar con calma, tranquilo. Pero todo eso con una víbora, no tenés que salir, pero en helicóptero al hospital. Nunca, siempre con paz. Siempre con paz. Siempre con paz. Si hay una emergencia, que haya paz. Corre el... Sí. Che, mirá, no, tengo 20 litros de veneno de víbora adentro, nada más. Pero tranquilo nomás. Siempre con paz, porque ¿qué va a hacer? Todo ese veneno, si nosotros nos ponemos más nerviosos, más ansiosos, que es propio de la situación, va a ser que todo ese veneno circule más rápido por todo el cuerpo. Mirá vos, mirá vos. Porque es como una inyección, cuando nos ponen una inyección porque estamos enfermos, el veneno circula, si yo salgo a correr, el remedio va a circular más rápido. Bueno. Bueno. Entonces, siempre que actuamos con paz, nos calmamos y concurrimos al médico, al servicio de asistencia médica. Ahí sí, Pablo, la urgencia de la pica una víbora tiene que patear en la puerta al médico y atenderme ya, que la colonia viene con una picadura víbora. Y ahí se reevalúan los síntomas, se evalúa cuál es el procedimiento, pero siempre con paz. Nada de andar corriendo la víbora para agarrarla, nada. No nos ponemos en riesgo. Víbora, mala, mala, mala. Juanca, querido, muchas gracias. ¿De dónde me puedo comunicar con vos si necesito alguna instrucción? Yo sé que estás dando cursos. Estamos dando un curso, ahora el 17, ahora el próximo jueves, vamos a dar un curso en calle Gualeguaychudo 30, en Fundade, la Fundación Dirigentes de Empresas. Se pueden inscribir, el costo es muy económico, son 1.100 pesos el costo del curso, ya el último del año. ¿Y es parte de todo lo que estamos hablando? Es parte, con otros muchísimos temas más. Se pueden comunicar a mi celular, 0343-154-507-539. Ahí los tenemos en pantalla. O en Instagram. Mirá cómo se dieron cuenta y ya te prende la sirena, ¿ves? En Instagram nos encuentran como Paz Capacitaciones. No, no, no lo entregamos a Longstaff, no lo entregamos. Bueno, ahí hay una picadura de víbora, evidentemente. Hay una picadura de víbora. Y también, si no pueden hacer el curso, les recomiendo que nos sigan, porque también vamos a estar haciendo algunos vivos, y vamos a estar dando, estamos compartiendo información sobre qué hacer en caso de accidentes, en caso de prevención, preparar el botiquín, y un montón de otras cosas que estamos preparando para el verano. Gracias, Juanquita, querido. Un abrazo grande. Juan Carlos Longstaff es especialista en especialidades médicas justamente y atención primaria, ¿no?